Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Último, 10! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, estamos! ¡Vamos! ¡Vamos vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Esa Mark! ¡Esa Mark! ¡Adelante! ¡Neg프 mio! ¡En FSx! ¡Vale, util看到el Spez! ¡Vale! ¡Ese es el que va a dar! Seguimos ahí, chileando el saludo. Seguimos ahí, chileando el saludo. Ahora empezamos. Seguimos. 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 El cruce, el cruce. ¡Eso! La cabeza, la cabeza. La cabeza, la cabeza. Ya ha terminado. 10 segundos. Cabrera. 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 Bien. ¡Eh! 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 Gracias.